¡Muy buenas chamanes! Soy Caramelo y estamos en Call of Duty Modern Warfare Estamos en el modo tiroteo y estamos en, bueno, ya sabéis, en el 2 vs 2 En un mapa que jamás he visto, la verdad, este arma no me acuerdo como se disparaba Pero bueno, estoy yo solo y en fin, ya ha empezado por fin este nuevo Call of Duty Uno fuera, ese es el de la derecha, queda uno más a la izquierda Tiene que estar allí el cabronazo Y está bien el respawn el tío, la madre que lo parió Míralo Uy, el señor petarrea, pues sí, el tío también sigue en el respawn El de los nutres también sigue igual en el respawn Creo que ha sido... Toma, ya lo tiene, compañero, Rosale, lo acabas de ver, lo acabas de ver Muy bien, hermano, muy bien Estos camperos no paran con nosotros A ver, que campeja al principio, vale, pero que campeja ya A mitad de las rondas, en plan, ah, tío Os digo, he estado jugando unas partidas anteriormente, ¿vale? Y ha sido en plan, tío, que ratas Estaba yo solo contra dos y los dos rateándome como unos cabronazos No tengo ni idea de este mapa, ¿eh? Está ahí el tío, está ahí Están todavía campeando, es que no los entiendo eso Mira Nice, my friend, nice No los entiendo Pero bueno, no preocuparse Toma, 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 toma Pues todo sería, la verdad es que es de agradecer que compartierais el vídeo, ¿vale? Con vuestros amigos, en vuestras redes sociales, con todo el mundo Porque, bueno, así podemos remontar el canal secundario ¿Esto qué es? No sé muy bien qué es esto Está aquí el tío, está aquí el tío A ver, a uno Oh, no, tengo bala Madre mía, qué buena, tú, qué buena No me he quedado un poco ahí sin balas Luego me he quedado atacado con la derecha, pero bueno Voy a que tiro a la cabeza, ¿eh? Uf, en todo el ojo Muy buena, tío, muy buena Estaba esperando que me sirva el del frente Una SCAR, vale Ah, era la SCAR de adelante Estaba esperando que me sirva el del frente, pero no lo hacía ¿Dónde está SC? Recargamos Uy, la verdad es que Uy, qué buena tú No estaba viendo, ¿eh? O sea, era por las trazadoras Vamos, yo disparaba y... Fíjate, es que no me conozco el mapa este No sé cómo funciona ni nada Vale, una aguja Esta aguja, la verdad es que me mola, ¿eh? ¿Esto con una escopeta? Sí, una escopeta Oh, al de la derecha, tío Pensaba que ese tío es el de la derecha Pero no, por una vez que me rusean No he estado preparado Y es que yo pensaba que... Lo tiene Fíjate, lo ha visto por la sombra Qué buena tú Yo pensaba que el arma este que teníamos en secundaria Esa... Ah No, I'll try it, don't worry Pensaba que era un rifle, tío Pero cuando lo he pillado Y luego tenía el punto tan disperso Digo, nah, esto es una escopeta Pero riquísimo, tío Ok, hemos perdido una ronda, ¿no? Vale, no preocuparse Era una carabina de Meca 2 Ah, sí Esto sí que es un rifle A ver Ah, no, no No sé qué es eso, ¿verdad? Lo sabía Mira, estaba ahí rateando mi lira Cucha, 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 cucha Cucha, 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 cucha Escribid pato aquí en los comentarios Mi gente, si habéis llegado hasta aquí Escribid un pato ahí bien grande en el chat Porque va de tela Bueno, en grande, no Porque igual se lo bloquea Uf Venga, chaval Que merece ganar Merece ganar Vamos 7 a 3 Go, go, go Y sin 6, sin 6 Nice Ya Se ve que estaba cerca Porque se lo ha escuchado En plan, correr mucho Y luego acercarse Fight Es irónico Que se llame lucha o pelea Cuando lo único que hace es ratear ¿Sabes? Pero bueno Me encanta este modo de juego, ¿vale? Escopeta Uf Una Scorpion Evo Buah, como destroza esta escopeta, tío Como fucking destroza esta escopeta Mira Mira, toma Uf Yo Que pasada, eh O sea, la sangre que sale, tú Pu, 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 pu Venga, vas a echar otra más En esta ha sido bastante buena Tengo que decir que es un nivel súper bajito En plan El nivel de la beta y tal Se ha eliminado Hemos empezado de nuevo de 0 Y en fin Mira, nivel 5 estaba Y nada Tengo que ir desbloqueando todas las cositas Pero venga Son nuestros, chavales Son nuestros No sé para qué vale esto Supongo que es la manera oficial de Del Call of Duty La verdad Seguirá para desbloquear cositas y tal Pero bueno Me he puesto para que la gente me conozca La banderita de España En plan Soy español, bro Soy español Adelante Vale Estamos iniciando, ¿verdad? Sí Vamos, venga Vamos No hay tiempo que perder Vale, está buscando una partida con nuestro ping Podríamos ir desbloqueando las cositas Aunque aquí las rachas no funcionan Los operadores Sí, pero Parecido de la colisión, la verdad Vale, está a punto de empezar Oh, Torne ¿Por qué me ha salido esto? No lo entiendo ¿Presentación o qué? Sí, una presentación Ah, pero que lo he desbloqueado Puede ser Vale, empezamos ¿Qué mapa es? Vale, el de antes no habíamos jugado En este tampoco he jugado Hill Tampoco sé cómo funciona Pero bueno Tenemos que hacer lo mejor posible Ah, tiene toda la pinta De que va a ser un mapa de camperos Y de francotiradores ¿Solo tengo un arma? Sí Vale, estamos con Sony Y contra un equipo Llamado Sax Adelante Adelante Empieza la acción ¿Cómo fuera? Bueno, no lo veo La vida no se me cura, ¿no? ¿Qué vida tenemos? 52, 64 Ah, qué pena No le da ninguna Le he dado las primeras Y luego ya he fallado todas Tío Es que este mapa no lo conozco, tío Y no sé lo que Lo que se puede hacer ¿Por dónde podemos ir? Pero bueno ¿Mi compañero ha dado algo? Ah, mi compañero se ha ido Perfecto Ya está Vale, pues uno versus dos Que gana el mejor, bro Si me tengo una maldita pistola Que me va a venir Me vale verga Tú la pistola, los cojones No da ninguna No fuera Pero What? Ah, porque me ha tirado La cegadora, tío Claro, no podía moverme, tío Y encima se me ha puesto Lo del nivel ahí Qué rabia Vale, pues esto va a ser Una palmada guapa Porque si no tenemos Uf Bueno, una escopetilla Una escopetilla, vale, eh ¿Tengo un equipo? Sí, vale, tengo un compañero Vale Hostia Esta escopeta es una chetada, eh Vamos a disparar, tú Esta es la limpia O sea, a la distancia Que me ha matado, tú Mira, el compañero ha hecho Uno de daño Yo no sé cómo habrá Hecho uno de daño Lo maté con la cegadora, tú O sea, con el impacto La cegadora Vale, pues ¿Qué tenemos aquí? La misma La limpia Pues nada Como no conocemos el mapa ¿Qué vida le hemos quitado? Le hemos quitado 17, vale Es que quita muchísima vida, eh ¿Dónde está, tío? Vale, no lo veía O sea, lo estaba escuchando Pero no lo veía Eh, esta escopeta está rotísima, tío Vale, hay que mantener las distancias En este mapita Hay que mantener las distancias Porque vamos muy agresivo Como si lo conociéramos Vale, tenemos un dragón Estamos jugando muchísimo Compañero, cuidado Guay Ese es el de mi compañero Que no lo ve, mira O sea, mi compañero lo tiene delante Literal Que está a su lado, tío Mi compañero es malísimo, tío Mi compañero es malísimo, tío Ay, qué pena Con lo bien que habíamos hecho el anterior, eh Que en esta partida Nos haya tocado el compañero este Tan absurdo Hay que coger distancia Compañero, yo me he matado de tu lado Tú me ha matado el mío, ¿no? Se ha ido Vale, menos más Se ha ido Pero, ¿qué le pasa a mi compañero? Vaya, vaya Vaya desgraciados, tío Madre mía Podemos remontar, eh Pero necesito armas buenas, tío O sea, armas que más o menos conozca Que utilice Vale, el auge Bueno Ok Sigo estando solo, sí Está aquí Conmigo Me quedo sin balas, tío No lo veo, tío Ay, le había pegado, eh Le había pegado, tío Qué rabia Me está dando Desconocimiento del mapa, tío Qué rabia Pero podría, eh Que te le he pegado un tiro, tío Le he dado Qué mal Ronda decisiva Todo o nada Bueno, y acá, por favor Un arma en plan La auge otra vez Está muy complicado, gente Está muy complicado Sigo solo, sí Sigo solo Eso no es mapa, ¿no? No, eso no es mapa, tío Me he ido por donde no era, tío No puede ser, tío No puede ser Qué rabia Pero bueno No he tenido compañeros Que estuvieran a la altura Y en fin He tenido dos en la misma partida Y los dos se han ido Fede que la escopeta Toma por saco Me ha matado Es fin, chavales Un placer Un buen asesor Y nada Vaya patos Que me ha tocado En el equipo contrario En la primera partida Y vaya Vaya equipo que he tenido En esta segunda En fin Un placer Un buen asesor Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Por fin Call of Duty Por fin Dios mío